¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo me encuentro bastante bien. Y bueno, en este video les voy a contestar preguntas que me hicieron en mi Instagram acerca de mi cabellito y... y así. Vamos a empezar. ¿Tus tintes son naturales para no dañarte el pelo o no? ¿Y tu pelo de antes será igual o si cambiará? Los tintes que uso... bueno, el tinte... este tinte que me puse es Arctic Fox. Y sí, es natural, es vegano, no tiene nada de químicos y cosas así feas. Entonces yo me decolore el cabello y pues sí. O sea, esto que me está creciendo aquí es mi cabellito y esto crecerá igual. Esto sí ya bailó. O sea, todo esto decolorado ya no va a regresar a su color original, natural, ni nada. O sea, me lo tendría que ir cortando. Y todo esto es pelo nuevo y va a ser bonito y bello y será igual que antes. ¿Cómo lo mantienes con el color? Bueno, en primera yo no me lavo el cabello muy, muy seguido. Me lo trato de lavar una vez a la semana y cuando ya estoy así que no aguanto, me lo lavo dos. Pero súper separados los días, trato de que sea una vez a la semana. Y me compré un acondicionador que te deposita color. Les voy a dejar aquí la foto, la imagen del que yo uso. Y lo compré en Sally. Y pues te lavas el cabello, te pones ese acondicionadorcito y te pone un poco... O sea, te pone color para que no se te caiga rápido. No sé si me explico. Y obviamente, entre lavadas, porque pues obviamente el cabello se te hace así como grasosito, utilizo shampoos en seco. Entonces entre lavadas, o sea, cuando ya siento que el cabello lo tengo así como... Me lo pongo y ya siento como que se refresca un poco mi cabellito. Entonces sí, tu mejor amigo va a ser el shampoo en seco, pero no abuses de él porque si no se te empieza como a descarapelar el coco y así como una especie de caspa bien rara. Entonces yo solo lo uso una vez. Entre todo ese espacio de la primera lavada y la que sigue, solo lo uso una vez cuando ya estoy así que... Este tema del trato, pues sí, por la decoloración, sí se maltrata, el cabello se muere, o sea, matan tu cabello literal. Pero les digo que el tinte que uso no tiene colorantes ni químicos, o sea, es vegano, natural, todo bonito. Entonces digamos que reparo un poquito mi cabello. Y además el acondicionador que uso también, o sea, te da como suavidad y cosas así. Entonces sí, por obvias razones el maltrato del cabello porque me lo decoloré, pero como que no se notaba tanto, no sé. ¿Por qué ese color? ¿Se te ve genial? Gracias. Este, la verdad no sé, o sea, siempre había visto fotos de chicas con el cabello rosa y me encantaba porque no importaba el color de piel, el color de ojos, las facciones. Les juro que en todas se veía súper bien y yo dije, wow, pues a lo mejor y me queda bien. Y aparte, yo pedí una peluca rosa, fue el experimento, vi que me quedaba bien y dije, no, pues rosa, ¿cuánto tiempo te duró el tinte? Ok, yo la primera vez que me lo pinté, que les voy a dejar fotos, puse Manipanic, hot, hot pink. Y no me decolore el cabello, me lo puse en mi color natural de cabello, que mi color natural de cabello es rubio cenizo. Entonces me quedó como una especie de color como rojito, como rojizo, rosa como rojito, no sé. Y me lavaba el cabello igual con días súper separados, casi una vez a la semana. Y a la segunda lavada se me cayó, así, o sea, ya no parecía que tenía nada, nada, nada de color. O sea, literal, bye. O sea, la segunda lavada ya no tenía nada, entonces me duró, yo creo que el color así bien, 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 dos semanas y ya de ahí murió. Entonces, por eso ya no me quise poner Manipanic, además de que vi muchos reviews en YouTube y muchas, muchas decían que Manipanic no duraba nada. Entonces fue como de, ok, no soy la única, la que no le ha durado nada ese tinte. Entonces fue cuando decidí comprar Arctic Fox. Y la primera vez, este ya es como el retoque, el segundo como bote de tinte que me pongo. El primero, este, me lo puse hace un mes y medio, o sea, el color me duró un mes y medio. O sea, ya estaba así como naranjita, rosa, muy clarito que mi mamá me dijo, ya se te ve horrible, ya te tienes que poner otra vez el color, no sé qué. Antes de decolorártelo, ¿seguiste algún tratamiento? No, no. Y creo que sí es recomendable, o sea, yo vi muchos videos y se supone que es bueno que te pongas como mascarillas, que te pongas aceite de coco, aceite de almendra, que no, aceite de coco, antes de que te lo decoloren. Yo lo que hice fue llevar el cabello sucio, o sea, me refiero a que llevaba, o sea, no me lavé el cabello como cuatro días, entonces ya lo tenía como grasosito. Entonces eso como que, digamos que era una capita para mi cabello, entonces cuando me lo decoloraron, pues no, fue así como ultra mega potente, así como cuando está en limpio. Yo básicamente hice eso, sí, sí quería ponerme una mascarilla o el aceite, pero pues ya no tuve tiempo. ¿Te cobraron mucho por la decoloración? Pues creo que no, o sea, una conocida de mi mamá, se pintó también el cabello rosa y todo y así, y a ella le costó como seis mil pesos, todo. A mí me costó, este, de la decoloración, 700 pesos, si no mal recuerdo. El tinte me costó 400 pesos y esta vez este me lo puso, ahora me lo puso, o sea, me lo retocó mi mamá, entonces ya no tuve que ir al salón, solo me gasté 400 pesos en el tinte. Entonces, en teoría creo yo que la decoloración estuvo súper barata, o sea, me salió muy barata a comparación de otros salones, a comparación de otros lados y así, o sea, estuvo súper súper bien y la verdad es que me cuidaron muchísimo el cabello y, o sea, estuvo súper bien la decoloración en ese lugar. ¿Cuántas veces te lo has decolorado? Esa es la primera vez que me lo decoloro, nunca en mi vida me lo había decolorado y tenía demasiado miedo y sentía caliente el coco y fue una experiencia un poco... No traumática, rara, fea, o sea, no es así como ultra hermoso de color, o sea, sí está medio heavy el asunto. Desde que salió la peli de Lava Girl y Sharkboy quisiste pintarte el cabello como ella. Creo, tal vez, siempre me encantó ese personaje cuando me entró la idea de pintarme el cabello, o sea, yo veía fotos de chicas con cabello rosa y decía, wow, se parecen a Lava Girl, o sea, por el color. Y entonces dije, yo quiero el color como Lava Girl y ya que se me vaya como aclarando, aclarando, aclarando. ¿Cómo lo cuidas para que no se maltrate? Bueno, la verdad es que no sé, o sea, no me pongo nada, no me lo plancho, no me lo... o sea, no me pongo calor. Me lavo el cabello con shampoos que no tengan químicos, o sea, que sean cero... o sea, sin parabenos, sin no sé qué, o sea, sin nada así súper mega casi naturales. Y no me pongo spray, o sea, literal no me pongo nada en el cabello. ¿Tienes que retocarlo muy seguido? Pues no, o sea, lo que yo hice, o sea, mi idea, y siempre ha sido y siempre va a ser mi idea, según yo, es pintármelo del color así muy potente, así tal cual del bote, que es así como... ¿Saben? Que es como este color. Y que se vaya como aclarando con las lavadas. Entonces, por eso me dura un mes y medio traer el cabello así. Porque si tú te lo pintas desde un principio como rosa pastel o algo así, te va a durar menos. Porque con las lavadas se te va a ir aclarando, aclarando y se va a hacer así como... Entonces, esa es la idea. ¿Hola? ¿Qué grado de decoloración tienes y cómo cuidas que no se maltrate? Te fallo. La verdad, no sé. No me fijé. Yo, la verdad, confié demasiado en la estilista. O sea, lo que yo recuerdo que me dijo... O sea, de verdad, no... No quiero mentir. Creo que usó... No fue tan elevado los grados. O sea, fue poquito. O sea, fue bajito. Todo fue bajito. O sea, no fue potente porque dice que cuando usas potente... O sea, muy, muy, muy elevado, te quemas el cabello. O sea, la gente lo usa como para que decolore más rápido y se queman el cabello. Entonces, ella utilizó los bajitos. O sea, los más bajos. No sé si los más bajos, pero de los bajos. O sea, bajitos. Entonces, pues me quedé así un tiempo con el coco así. Y no me puso calor tampoco. O sea, no me metió como a esas máquinas. O sea, me quedé así... Ajá, sufriendo un rato porque les digo que estaba caliente. ¿Por qué no te lo pintas como Ninfadora Tonks? Ninfadora Tonks no tiene creo que moradito, ¿no? Pues tal vez. Después, tal vez. No sé. O sea, sí me gustaría pintarme otros colores, pero... Pues voy a ir viendo porque la verdad me da miedo que no me quede. Entonces, sí. Está como en mi... En mi pensamiento. ¿Cuánto tiempo te tardaste para pintártelo? O sea, en gen... O sea, cuando me lo pintaron. O sea, cuando me lo decoloraron, me lo pintaron y todo. Nos tardamos como cuatro horas. Estuve como cuatro horas en la estética. Marcas de tintes fantasía. Bueno, yo solo conozco Manic Panic y Arctic Fox, que son los que utilicé. Y en mi humilde opinión, yo les recomiendo más Arctic Fox. Porque dura más. Porque huele súper, súper rico. O sea, es... Y te deja el cabello todo... Ay, no sé. Súper suave y hermosísima. O sea, me encantó. Y vienen dos presentaciones. La como chiquita, de 118 mililitros, me parece. Y la grande de 236, creo. Que es la que yo uso, el que yo compro. Y lo compré en internet. Les dejo abajo el link de donde lo compré. Por experiencia, fue el que más me gustó. Manic Panic es bueno, pero siento que es como solo para las personas que... Como que se quieren poner durante dos semanas el color y ya. Y se les sale... O sea, sale así. Entonces... Y en comparación, creo. Manic Panic está más caro que Arctic Fox. Y haciendo cuentas, es más barato Arctic Fox. O sea, poquito. O sea, no muchísimo, pero es más barato. ¿Dónde conseguir en Ciudad de México el Arctic Fox? Pues, la verdad, no tengo ni idea. O sea, sí hay como en México ya vendiendo. A lo mejor hay lugares que los que van a Estados Unidos compran. Los compran y aquí los venden. Pero supongo que está más caro. La verdad, no sé. Yo lo compro en Amazon. ¿Se prenden llamas cuando te pones furiosa? No, pero estaría increíble, ¿no creen? ¿Te lo pintarías de otros colores? ¿Cuáles? Sí. Obvio, sí. Tengo pensado en un azul, en verde. Tal vez en moradito, como lilita. La verdad, no sé. Me da un poco de miedo el morado. Pero los que sí, o sea, de verdad muero por ponerme. Son verde, azul. Y creo que ya. Sobre el tinte, ¿cómo lo conseguiste y por qué lo elogiaste para...? ¿Por qué elegiste para tu cabello? Pues, la verdad, o sea, les digo, cuando me puse Manic Panic, dije, no, ¿qué es esto? Y empecé a investigar otros tintes en los mismos recomendados de videos de YouTube. Y descubrí a Artic Fox. O sea, fue como, wow, ¿qué es esto? Y entonces, pues, me metí a la página oficial. Vi demasiados videos de chicas que se pintaban el cabello. Encontré a la fundadora de Artic Fox. Pues, dije, de aquí soy. ¿En dónde lo descoloraste? En un lugar. Una estilista que trabaja como en casa, ¿saben? Que solo la puedes contactar así como por recomendación, como número y cosas así. Y a mi mamá se la recomendó una conocida. Y mi mamá me dijo, como no, pues con ella. Y yo cuando fui le pregunté así como todo. Le saqué la sopa y pues ya, con ella. ¿Usas algún shampoo en seco? Sí. Este es el shampoo en seco que yo compré. La verdad, solo lo he usado. O sea, solo este he usado. Y me ha durado muchísimo. O sea, desde que me lo pinté la primeritita vez. Hasta ahorita. O sea, ya llevo como 4 o 5 meses de que me pinté desde la primera vez el cabello. Y todavía tiene, o sea, tiene poquito. Pero como les digo, que solo lo uso una vez. En todo el transcurso de lavado de cabello. Pues me duró un buen. ¿Lo combinarías con otro color? Sí, tengo muchísimas ganas de pintarme el cabellito así como con rayitos. O sea, me gustaría así como azul y rayitos morados. O rosa con rayitos verdes. O sea, me gustaría así como hacerme dos colores o algo así. Pero están de acuerdo, o sea, es más mantenimiento, es no te dura nada, es más caro porque pues tienes que ir a que te lo hagan. O si te lo hace alguien es pues arriesgarte a ver si te queda. A lo mejor lo que yo haría que se me hace, o sea, relativamente más fácil pintarme un lado de un color y el otro lado de otro color. No sé, de este lado azul y de este verde o de este rosa y de este morado y así. Que se me hace más o menos más fácil. Pero pues la verdad no sé. Creo que me gusta parejo porque es más fácil mantenerlo, es más fácil como combinarlo y cosas así. Y bueno, esas fueron todas sus preguntas. Si tienen alguna otra pregunta que no respondí en este video, déjenla aquí abajito y se las responderé con singular alegría. Y pues espero que les haya gustado el video, espero que les haya respondido dudas, que les haya servido. Y todo, todo cool. Si te gustó dale like y comparte este video para que la gente sepa pues que tan toda la frega que es tener el cabello de color. Porque si gastas dinero, si gastas tiempo. Y pues ya, suscríbanse aquí abajito, suscríbanse. Y pues ya, nos miramos, nos vemos en el próximo video. Bye.